Te debo filmatural ¿Qué de tu vida? No, fantástico ¿Vos sabés que yo, en esto, yo siempre, yo jodo, lo jodo a Adriel todo el tiempo, bajame, subime, este micrófono En YouTube se escucha fantástico todo Se escucha re bien, siempre Siempre se escucha hermosa Soy yo Soy yo, no vos Ellos te dicen, sí, sí, te subimos ¿Cómo lo es loco? Sí, sí, ahí te subimos, Marcelo ¿Cómo lo es loco? No hay que ver, se escucha bárbaro Claro, en YouTube se escucha bárbaro Se escucha re bien La gente del otro lado nos escucha bárbaro Bienvenidos a todos Acá estamos con Matecito, con Sofi Cañones En cualquier momento, Sofi, ya la ponemos de co-conductora Nací para esto Nací para ti Nací para ti Y bueno, y hoy miércoles, algunos miércoles le llaman porque cuando nos harta la dejamos pasar Sí, me frizan La frizamos Me frizan Conozco gente que frizan hombres en el freezer Es verdad Conozco gente que hace eso Es verdad, hacen muchas cosas ¿Funcionará eso? Yo la verdad que nunca lo probé A lo mejor estaríamos necesitando por el calor que hace Meteme en el freezer un rato Más ahora a las 4 de la tarde cuando voy a jugar al tenis que se complica Ah, lindo, pero a vos te gusta sufrir Ah, me encanta Bien, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien No, yo hice actividad física pero fue a las 8 y media Claro Un horario lógico Está lindo ahora No, no, llevo calor que no te doli Pero, a ver, Sofi me tocó Yo hice el lunes pasado Este que pasó, no El otro Casi me desmayo No, sí No, está 43 de sensación térmica Pero bueno, acá estamos Arrancamos la mañanita Con unos matecitos Ustedes que están del otro lado Si quieren contactarse con nosotros Al 3541-374406 ¿Por qué la pusimos tan tempranito a Sofi Cañone? Porque tengo varias notas Hoy después vamos a estar con el doctor Luchessi Vamos a hablar de dengue Hay que seguir hablando de dengue Porque estamos en el proceso más importante de la historia de este país En la cantidad de contagios más importantes de la historia de este país Y lamentablemente nos ha tocado un presidente Que él está en la economía y no está ni en la salud Ni en la asistencia con respecto a la gente que está teniendo Problemas en la plata, inundaciones, inundaciones en corriente Están muchas cosas este año Ese es el Estado, Javier O sea, que también tenés que hacer eso No solo te votamos para que manejes la economía Si no hubiéramos puesto de Ministro de Economía Sino que sos el presidente y tenés que manejar todo Y tenés que darle una mano Porque no es fácil la asistencia justamente De los estados Ojalá que lo entienda el presidente Y entienda que el dengue está complicado Muy complicado Muy complicado, es el peor brote El peor brote de la historia, ¿no? Qué loco, qué loco Yo conozco un montón de gente que lo tiene Un montón de gente Es la primera vez que me pasa Un montón de conocidos que tiene Es la primera vez Es la primera vez Letal al principio La primera vez No, puede serlo Puede serlo, sí, puede serlo Y además si vos no te olvides ¿Con quién estás hablando? Con una doctora Con la doctora Cañones O sea, puede serlo Para eso la trajimos también Puede ser, doctora Puede ser, puede ser letal Que estire la pata por el dengue Las posibilidades aumentan Con la subinfección Pero sí es real De que no porque sea Tu primo infección La gente que tiene comorbilidades también Siempre aumenta el riesgo Por supuesto Pero además convengamos De que hay muchas posibilidades De que ya hayas tenido dengue En anterioridad Y no te hayan enterado Exacto Porque hay casos Así que hay un 20% De pacientes Que son totalmente asintomáticos Y lo tuvieron Y lo tuvieron Y si te vuelve a picar el mosquito Ahí se complica La realidad es que teniendo el mosquito Y teniendo la circulación Que tenemos hace tantos años De dengue Lo más probable es que la mayoría Nosotros ya hayamos estado expuestos Por lo menos al den 1 Que fue el que históricamente Siempre circuló O sea que en realidad La gran mayoría de nosotros Ya hemos tenido por lo menos una vez Un dengue que ha pasado desapercibido O con síntomas muy leves ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dengue Porque hoy el tema del miércoles Me retrotraje en el tiempo Bien doctora Quiere decir que no se olvidó Que no se olvidó de lo que estudió 10 años 10 años 10 años en el municipio 10 años en epidemiología 10 años manejando la campaña de dengue El dengue, claro Ahora, los otros días Escuchaba una persona que decía Che, vos sabés que Por más que yo descacharré Si el vecino no descacharré Estamos a lo largo Es real Porque yo tengo En mi casa está lleno de ades Yo no tengo un cacharro En mi casa está llenísimo de mosquitos Es impresionante Ya que realmente es un laburo de todos Es un laburo de todos Es un laburo de todos Pero bueno Igual Está complicado Sí, está complicado La realidad es que si todos lo hiciésemos No tendríamos ni un solo caso Ah, pero es muy difícil Sí, bueno Muy difícil Bueno Hoy se termina el calorcito Supuestamente Por favor Esperemos Toma cotita No se ve nada Mirá Un lujo esto Un lujo Bueno Y hablamos con la querida Sofi Cañones Vamos a hablar de la felicidad Porque nosotros hoy hablábamos de la depresión Vamos a lo contrario Hablemos de felicidad hoy Hablemos un poquito de todo Hablemos un poquito de todo Para que Nos gusten a los extremos Claro ¿Qué es la felicidad? ¿Alguna vez sentiste feliz? Algo ¿Uno se replantea eso? Se plantea decir Che, a mí una vez Mi vieja estábamos Todo el tiempo pasado Fue mejor de ti No No, no, no Estábamos charlando Mirá, estábamos charlando Sentaditos En esa época yo fumaba Estábamos los dos fumando un pucho Y me pregunta mi vieja Y me dice ¿Sos feliz? ¿Qué pregunta? Es durísima esa pregunta ¿Qué pregunta? Es durísima Empezás a pensar Y le digo ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí? O sea que el balance Es positivo de la vida De la vida que me ha tocado ¿No? A ver Trabajo de lo que quiero Trabajo de lo que quiero Elijo la vida que quiero Porque también eso tiene que ver Mucha gente La felicidad implica Familia Hijos ¿Eh? O un todo O un todo Familia Hijo Tenés que casarte Tenés que tener hijos Y si tenés hijos Tienes que ser una nena Y un varón Si son todas nenas El varón cuando viene Si son todas varones La nena cuando viene Claro Que sigue buscando Tiene que ser un nene Y una nena Para que sea perfecta La vida Ok Bueno Entonces eso Qué locura ¿No? No podés ser soltero Está mal visto ¿Eh? Está mal Está mal Tantas cosas están mal Claro Ser soltero no O sea en realidad La definición de felicidad Es tan personal Claro No Porque tal cual Hay gente como que necesita Que todo esto se dé Para ser feliz Hay gente que no necesita Que todo sea perfecto Para ser feliz Hay gente que es Yo tengo una amiga Que es soltera No tiene hijos No quiere tener hijos No quiere casarse Y viaja a Pero viaja una cosa Que Vive para viajar Se endeuda Saca crédito Los paga Saca otro crédito Dios proveerá Para este trabajo La vida suena Tiene un trabajo fijo Tiene un trabajo fijo Bueno eso Pero Es bueno Pero viaja la vida Y ella me dice Yo soy feliz Porque esto es lo que quiero Exacto Es que se trata de eso La felicidad para cada uno Es diferente Exactamente Mi concepto de felicidad No va a coincidir con el tuyo Tal cual Porque quizás yo soy feliz Siendo autoempleada Pero la persona que necesita Un trabajo físico Un trabajo fijo Para poder sentirse estable Me dice No bueno Pero como vas a ser feliz Si no sabes si mañana Vas a tener laburo Si mañana cobras Si mañana tenés plata Claro Es como que es muy particular Lo mismo el soltero El que quiere estar en pareja El que desea hijos El que no El que los tiene El que quiere más El que no El que quiere la nena Porque no la O sea Es tan personal Es tan personal Como todo en realidad Uno elige Ahí la felicidad Uno va buscando Qué es lo que quiere Sí En realidad Creemos que elegimos Ese es el punto Y bueno Basándonos en todo Lo que hablamos Del inconsciente De cómo nos maneja De las creencias Los juicios Y cómo nos limita Todo eso Nos damos cuenta De que en realidad Muchas veces No estamos eligiendo Entonces por ejemplo Yo tenía la vida perfecta Claro Yo llegué al punto Casada con hijo Una nena al varón La nena al varón La casa del auto El perro El trabajo El trabajo La carrera El título El cargo De jefa Y de repente Sofía Cañones Se da cuenta Que no era feliz Vos sabés que me pregunté Eso mismo Y dije Soy feliz No soy feliz ¿Y por qué no soy feliz? Si tengo Todo Tengo la vida perfecta Claro Encima me dio culpa Encima Encima te acuerdas Encima me dio culpa Claro Me dio culpa Yo tendría que estar feliz Yo ya tengo todo Lo que la gente Claro Constanza Piner ¿Es feliz usted? Sí Bueno Comunique solo su cara Porque me abasé Con esa cara Tengo sueño Es muy loco Y realmente hoy Hoy sí soy feliz Constanza Ella Un hijo Listo Ya está Y es feliz con su hijo Sí claro que es feliz Porque dos te ganan Son más que vos No ya no quiero Porque ella no Porque no estaba En sus planes Tener hijos ¿Me entendés? Vino uno Genial Uno maravilloso Pero bueno Ella es feliz así Es feliz con su trabajo Una mujer empoderada Manezca un canal Imagínate Es gerenta De no solo del canal De un montón de sectores De lo que es en group Digo Mujer súper realizada ¿Las mujeres cuesta más Ser felices? No Yo no creo que es que nos cueste más Sino que socialmente Se supone que Las bardea más Sí Tenemos que ser más perfectas Quizá que los hombres O sea Es verdad Seguimos muy machistas en eso Es muy bueno El discurso ese De la película de Barbie El que hace Ah no la vi Aburrí No 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 la película Pero salió Sacaron el de Diez minutos la vi ¿Cómo se llama? No La chica latina Sí la que hace a Betty la fea La Betty la fea norteamericana Tenés que verte linda Pero no tenés que dedicar mucho tiempo A ponerte linda Tenés que ser madre Pero al mismo tiempo Tenés que ser profesional Es mexicana Es mexicana Es como que Tenemos que ser todo Los hombres también Tienen un montón de expectativas En cinema Sí Ahora sí Ahora sí Siempre fueron Sí Los proveedores Y un montón de cuestiones Sí 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 O sea A todos nos cuesta cumplir Con esas expectativas De la sociedad Y cómo deberíamos ser Pero el hombre llega soltero A los 45 Es un genio Es Gardel Le pera Toda la banda Y la mujer llega soltera A los 45 La solterona esta Pero para muchos Para muchos El pensamiento de que El hombre soltero a los 45 Tiene algo malo Igual que la mujer No lo aguanta nadie Por algo está soltero Claro Por algo está soltero Por algo Las mujeres pensamos Que el hombre soltero a los 45 Por algo Cuando una amiga Empieza a salir con un chabón Y che ¿Cuántos años tiene? No tiene más de 35 Y es soltero Y es soltero No tiene hijo No estuvo casado No convivió nunca Claro Ya lo empiezan a mirar Con cara rara Este Un psicópata Sí Mínimo O sea Algo Amiga Salí de ahí Claro Y no Mejor un tipo tranquilo Que no tenía ganas No podemos aceptar Ese concepto Que se sale de la convencionalidad Bueno con la felicidad Pasa lo mismo Pasa lo mismo Yo creo que yo Debería tener todo esto Para ser feliz Busco eso Claro Y pasa O no A mi me pasó Que cuando lo consigo Me di cuenta de que No era eso Y no porque soy un inconformista No porque No tiene nada que ver con eso Sino realmente Porque me di cuenta De que la vida Que estaba viviendo Yo me había creado Una idea de que esa era De felicidad Claro Mi objetivo Mi felicidad Y nada que ver Porque ya me había estancado Tenía 30 años Y ya me estanqué Ya llegué al tope Claro Esto era la vida Chico Claro esto es laburar Chófer me va con la próxima Esto era la vida Y hoy ves mi vida Es totalmente opuesta Y sin embargo Soy mucho más peligroso que edad Viste que cuando vos sos chico Querés ser grande Sí Ah no Sí por favor Esa es maravillosa Otra vez leía un meme De que cuando sos chico Querés ser grande Y cuando sos grande Querés ser chico Volvés a ser chico Obviamente Totalmente Viste el meme que dice Perdón si esta Cuando te odiaba de chico No sabía Bueno a mi me lo dijeron Mis padres en su momento Y yo se lo digo hoy A mis hijos No quieras crecer No quieras no No crees Tenemos que ser bonsai No no Quiero ser grande No no querés Chapa te vas a arrepentir Claro Disfruta esto Bueno La felicidad Y el placer La diferencia Entre una cosa y otra Claro Porque el placer O sea Convengamos que todo Tiene que ver con estímulos ¿No? Y el placer Está muy relacionado Con el estímulo Externo directo El placer suele ser inmediato Tiene que ver tanto Con el estímulo Que estamos recibiendo En el momento O el estímulo Que estamos recreando En nuestra mente Porque nuestra mente Tiene la capacidad De traer un estímulo Al presente Que no existe acá Y volver a sentir Claro O sea Tenemos Nuestro cerebro Es increíble O sea Nosotros lo sentimos Sino que recreamos Sabes con lo que siento A veces con lo que me sorprende Con la música Un flash Viste Y empezás a sentir cosas Acá Decir La música te pone En el estado Super high Para abajo Te imprime O no Te liberás un montón De endorfinas Ese verano Lo lindo que la pasamos Bueno te agarrás Y te agarrás Como una cosita O te pones Super para arriba Claro O te pones Super arriba Tal cual El problema Con el placer Ponés mood Para la mañana Y vas a ver Lo que es Yo tengo mood Todo el día Todo el día Estás sonando mood Recién venía bailando Con Ricky Martin Con Ricky Martin Claro La realidad es que Cuál es Quizás no el problema Pero lo importante De lo que es gestión emocional Y todo Así como lo que es La tristeza Y todo lo demás La alegría también Tiene su peligro Por decirlo de alguna forma Claro Porque así como siempre Hablamos de que uno Busca Va por la vida Queriendo alejarse De las sensaciones negativas Va por la vida Queriendo acercarte A las sensaciones positivas Claro Placer Alegría Felicidad La felicidad se supone Que se define como Un estado más constante Más largo Más perdurable En el tiempo Claro Pero el placer La alegría Los momentos La euforia Suelen estar muy relacionados Con los estímulos externos Que estamos percibiendo En el momento O que estamos recordando Claro ¿Cuál es el riesgo De eso? Que yo Como toda sensación La asocio a un pensamiento Entonces Si yo asocio Mi sensación de alegría A una persona Ahí está el tema Voy a querer Que esa persona Me siga dando A esa sensación Porque voy a creer Que la persona Es la causante De mi sensación Exacto Eso lo hacemos muchísimo Con la pareja Hay que tener cuidado En eso Que tu alegría No dependa de nadie Ni de nada Lo hacemos Todos Porque Ni de nada Ni de nada Tal cual Porque vos decís Yo tomo cocaína Y me siento Que no dependa Yo conozco Miren chicos Yo he ido Diez años A fiestas Entre el 2000 Y 2010 A todas las fiestas Electrónicas Habida Y por haber En Buenos Aires En todos lados En Córdoba Para todos lados Fui Nunca consumí Absolutamente Nada Más que una speed Claro Nada más que eso Para poder estar Ocho horas Es lo único Que por ahí Pero ninguna otra cosa No necesité Para escuchar Música Disfrutar De la música De nada Extra Exactamente Y mi felicidad Era la música No era El resto Conozco gente Que ni se acuerda Que estuvieron En recitales De los drogados Que estaban No totalmente O al revés Defienden El estímulo No Porque eso te sirve Y te pone en un mood Que no sé qué No olvídense Es terrible Cada uno con sus decisiones No tal cual Pero que tu felicidad No dependa de eso Claro Porque mi pasarla bien En este caso Va a depender De que yo consuma Esta sustancia Si no la consumo Me voy a cagar de mole Básicamente Exacto Me aburro si no consumo No Decir no Si vas a hacer una fiesta electrónica Te tenés que dar Porque si no Ocho horas Te cagás de mole Yo me divierto un montón Y salto Grito Y lo mismo hacemos Con los vínculos Con los vínculos Asocio Yo soy feliz Cuando está esta persona Al lado mío Exactamente Si él no está al lado mío No voy a ser feliz Nunca en la vida El problema es que Error No error En realidad inconsciente El problema es que yo asocio Esa sensación con vos Y voy a querer que me la sigas dando Y voy a querer que sigas estando De esta forma Que me la diste Claro Y cuando vos no me la des De esta forma Yo me voy a sentir mal Y cuando vos me la des de esta forma Ah, me vuelvo a sentir bien Y así Nos manejamos Por ejemplo Yo vengo acá Y me siento tranquila Me siento cómoda Claro, vamos bien Si yo asocio Que esa sensación de tranquilidad Seguridad, comodidad Es porque vos me haces sentir así Claro Con vos te he relajado Porque la foto Y por los chicos Porque la gente Claro No puedo hacer esto mismo Con otra persona Con otra persona Acá me ponen a otro locutor Y ya no puedo Claro Ya me siento mal Me siento mal Ya no me sale Ya me bloqueo Ahí hay que tener cuidado Ahí hay que tener cuidado Entonces es súper limitante Si yo asocio mi sensación Con vos Claro Solo voy a poder hacer esto Con vos Bueno Conozco gente Con mi experiencia Con mi información Con lo que digo Entonces Podés sentarse acá Te podés sentar vos Se podés sentar cualquier otra persona Y yo voy a estar igual de tranquila Porque no depende de vos Claro Y bueno Y en esto Llevándole al sexo Vos podés sentir Con distintas personas Totalmente No hace falta Que tengas que aguantarle Toda la locura A una persona Porque tenés buen sexo Con esa persona Porque además nunca va a ser El sexo solo Claro Es todo Es un todo Nunca va a ser solamente Es verdad El sexo Porque vos el sexo lo conseguís Como vos decís Con un montón de personas Entonces para qué aguanto esto Claro No es solo porque Es que yo ya asocié Emocionalmente Inconscientemente Una sensación De bienestar De bienestar De bienestar De bienestar De bienestar Que puede ser Seguridad Tranquilidad Sentirme deseada Aceptación Amor Yo me sentí De alguna forma Bien Con vos Y mi inconsciente Ya asoció Que esa sensación Es con vos Bien Entonces yo voy a aguantar No porque el sexo sea buenísimo Claro Sino porque vos Me hiciste O me haces sentir Segura Exacto Aceptada Amada Deseada Y a lo mejor Nada que ver Sexy Linda Porque vos me haces sentir eso Y después Voy a estar buscando Constante El resto del día Te bardea Y te sentís fea El resto del día Claro La persona como el trance La persona O sea O estás buscando Constantemente Ese contacto Eso para que te devuelva Esa sensación Que te hizo sentir Cuando te puso tal cosa Cuando te trató De cierta manera La felicidad Esa es una sensación De bienestar De generalizado Decir Soy feliz Tengo lo que quiero Tengo el laburo que quiero Soy feliz con lo que tengo Exacto Ahí está Soy feliz con lo que tengo Soy feliz con lo que tengo Que no quiere decir conformismo Que a mí me pasa Yo soy feliz con lo que tengo Soy feliz con la vida que tengo Soy feliz con las decisiones Que he tomado Soy feliz con lo que Cuando llego al final del día Digo Qué lindo Claro Bien Ahí por ahí Creo que Que encontré la felicidad Totalmente Porque no se trata De estar todo el día arriba La felicidad Claro Feliz con los amigos que tengo La felicidad no se trata De estar alegre todo el día No La felicidad no se trata De estar pum para arriba Todo el tiempo Es como un bienestar generalizado Es un bienestar generalizado Es un bienestar generalizado Esa sensación de que Bien Me gusta por donde voy Paz De paz Ahí está La felicidad Es una sensación de paz Es una sensación de bienestar Conmigo De que voy haciendo las cosas Que no sé si bien o mal Pero es lo que quiero Estoy bien conmigo mismo Esa sensación de estar bien Conmigo mismo Es lo que da la felicidad Entonces yo ahí Lo voy a traducir A mi trabajo A mi pareja A mis hijos A mis amigos A mi relación con el dinero A mi día a día A todo lo voy a traducir Porque en realidad Yo estoy bien conmigo Yo estoy contenta conmigo Entonces ahí El placer es como muy cortoplacista El placer es muy Claro Es en el momento Y siempre tiene que ver Con un estímulo externo Que no está mal No, no, no No, no, no Busquemos placer Y no quiere decir Que no nos vinculemos O sea, de ninguna manera Claro Metemos Metele al vinculeo Pero re Pero darme cuenta De que mi bienestar No va a depender nunca del otro Claro Y que si yo Permito que dependa del otro Voy a necesitar ese otro O voy a necesitar ese trabajo Y ahí donde Y ahí donde empezamos La toxicidad La toxicidad es terrible Claro Entonces lo lindo Es poder esto Darse cuenta De decir Por ejemplo Si yo Como hice las primeras veces Yo vengo acá Me sentía bien Me sentía tranquila Decir Bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? Y decir ¿Sos vos el que me está dando esto? ¿Sos vos o soy yo? Claro Y poder correr Y poder correrme Y poder correrme Y decir No, no, pará No sos vos el que me da esa sensación Soy yo que me gusta hacer esto Que me gusta Que me siento cómoda Pero me siento cómoda Comunicar Comunicando Entonces desde ahí Yo ya no asocio más La sensación con vos Y yo ya soy libre De seguir viendo acá Y hacerlo con 20 canales más Claro Hace mi propio canal de YouTube Chao Olvidate Y ya no dependo Claro De que vos me llames los miércoles Tal cual Chao Empiezo a hacer Y si un día me decís No basta Está todo bien igual O sea, no me bajoneo Porque no vengo un miércoles Ahí está, claro Eso es O porque no quieran hacer más Este segmento No hacemos más El segmento Claro Puede pasar Todo bien No ha funcionado A la gente no le copa Nos aburrimos O ya no hay más temas que hablar Tal cual Puede pasar eso Es una posibilidad Claro, claro ¿Entendés? Y no pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque mi bienestar No depende de esto Exacto Interesante para que ustedes Que están del otro lado Puedan pensar Analizar De qué significa La felicidad Qué significa el placer Y que no tenemos Que poner eso Hacia una persona O hacia una cosa Que no sea esa persona O esa cosa La que te da La felicidad Puntualmente No, que sea el termómetro Para poder ver Qué es lo que yo estoy Necesitando Y buscando La felicidad Me gustó Eso La felicidad Me palito Ortega Vamos Todavía Soy feliz Vamos que la vida Es corta Y acá arrancamos Con el trencito Alrededor de la mesa Ya acabamos Carioca Ya sacamos Todas las maracas Pero la música Es esa que genera Un poco de sensación Porque totalmente A ver No vamos a negar Que el estímulo externo Va a liberar Sustancias Físicas A mí la música Es terrible El ejercicio físico La música El vincularme Con gente que le gusta Hay mucha gente Con el ejercicio físico El sexo Libera endorfinas Y son todas las hormonas De la felicidad O sea No es que uno Minimize todo ese efecto No No al contrario Y que no lo busque O que no Tal cual O que no lo disfrute Porque decir Ah no Pero eso es una partecita De lo que es la felicidad No por perseguir Esa endorfina particular Que consigo acá Me genero toda una situación Solo por esa endorfina Que puedo conseguir De muchas otras formas Claro Porque también El adicto al sexo También Después Quedas re vacío El adicto a lo que vos quieras A lo que quieras A lo que quieras Porque la adicción Es en todas las redes No viste Las redes Oh las redes Es tremenda Si me pusieron más me gusta O menos me gusta Si me reaccionaron las historias Es verdad O sea Si me retuitean La gente se deprime Si La gente se deprime Y eso yo lo veo mucho En la gente Cuanto más seguidores tenés Más pasa Eh Eh Si Como que Disculpame Pero estoy en otra cosa Estoy mirando las redes Está con sus redes Estoy con las redes Acá el influencer Estoy mirando Estoy mirando el videíto Del fantasma Que está buenísimo Lo tenía Samu Lo había visto Ya lo vamos a pasar ese Ya lo vamos a pasar ese Tengo dos de paranormales Que los voy a pasar Las redes generan Endorfina rápidamente Claro Sensación de placer inmediata Inmediata A mí no sé si Claro Me da placer O sensación de estrés O estrés Yo uso la Chusmeo mucho Eso es la chusma del barrio Chusmeo Es la chusma del barrio Mirá esta Mirá este Chusmea y bardea Me saca el cuero No cuánto amor Qué ficticio esto Y así No te cree nadie Voy chusmeando Voy pasando No pongo No soy Soy el grinch De los likes Vos sos el grinch De la vida De la vida Pero no pongo No pongo like A nadie A no ser Que me guste Mucho Claro Sí, sí, sí Que tengo un significado Muy particular No desperdicio mis likes Que me gastan Así que si te pongo un like Consideralo Vale oro O sea, si te ponen un like Sentiste feliz Sentiste feliz Liberé tan fina O sea, sos súper importante Claro, claro, claro Las redes son muy adictivas Es un tema las redes Porque vos realmente lo ves Mucho en los jóvenes Pero en las generaciones nuestras También O sea, se está viendo Pero claro Pero sí he visto gente Y gente más grande también Sáquenle en las redes A personas Por Dios Es tremendo No Si me contestaron Para, puedo decir algo Sí, obvio Hay gente que finge Felicidad en redes ¿Quién no? La mayoría La mayoría La mayoría Viste que vos ves la vida De la gente Ahí está Bueno, ahí está Ahí la tenés Claro Eso es, bueno Otra cuestión Claro, pero también Bueno, hay gente Yo voy a ser malo también Y no me gusta Cuando la gente pone Toda su depresión Dentro de las redes Prefiero que me fijan De felicidad Otra vez Te pasó lo mismo ¿Qué pasó acá? No, no Es tremendo Las redes Es muy adictivo Es muy adictivo Generan mucho placer Sí Y generan mucha depresión Sí Entonces, viste Como que la gente Tiene que Los que postean mucho Y que tienen mucha interacción Con las cuentas Que los siguen Sí Necesitan postear Sí Y están pendientes De cuántos Están pendientes O quizás no están tan pendientes Porque ya saben Que tienen una respuesta A mí lo que Claro Pero si no tienen la respuesta Buscan algo Voy a poner otra cosa Voy a poner otra cosa Claro, de golpe postear Viste A ver Si te vas más Si te vas más Si te vas más Para el lado de Lo serio Y no recibir respuesta Pumba Foto en bolas ¿Entendés? La foto en nalgas Claro Sea las nalgas De quien sea La foto en nalgas Consigue likes Consigue fueguitos Ayer hablaba con una persona De Villa Carlos Paz Que posteó la otra vez Una foto Pero tiene la particularidad Que tiene las nalgas Las nalgas tatuadas Ah, pa Ya estás haciendo muy Ya tiraste un montón de info Sí, un tipo conocido Para aparte Se ponen bolas Y los otros días Hablábamos de eso De que Pon una foto De sus nalgas Tatuada Y Porque tiene una nalga tatuada Y la otra normal Y dice Explota Es tremendo Explota Me dice Se cae dos por tres Y el otro día Puesto y me dice Te faltó la nalga Le digo No sabés todo Lo que me estás reclamando Me dice Claro, tal cual Porque no consigues El mismo a nivel de aceptación Claro Porque obviamente Siempre va a depender La comunidad de gente Que te sigue Claro Siempre El que va más para lo serio Yo pongo Pero en general Yo cuando pongo historia Trato de que sea algo divertido O algo reflexivo Pero no busco el like Busco que Busco que llegue a la gente Yo busco que llegue a la gente Que te haga reflexionar Que te haga pensar Pero ese Ya mi rol de comunicador Viste Que es lo que me gusta eso Che, subo esto Los otros días Subió uno Que es Y puse El mejor anticonceptivo El mejor anticonceptivo Del momento Una placa de televisión Donde te dice Cuánto sale tener un pibe Es maravilloso Imagínate cuando tenés dos Imagínate cuando tenés dos Claro Y hay gente que me Me causa mucha gracia Vos fuiste la primera Vos fuiste la primera Que me comentaste Bueno, no la veo ahora La plaquita Tan real que duele Era O sea, verlo a eso Es fantástico Bueno, ese tipo de cosas Son las que me gustan Acá está El costo de ser padres 247.322 Menores de un año Esto es mensual 294.000 De uno a tres años 249.000 De cuatro a cinco De cuatro a cinco Y 313.000 De seis a doce años Anticonceptivo Básico Básico De ahí Para arriba Claro Eso es como Siempre es el básico Qué divertido Bueno, así que Atención Disfruta Viví la vida Sí Que sea Un Placeres sanos Claro Lo más sano Lo más sano posible Para vos Porque a lo mejor Tomarte un vinito Te da cierto placer Ahora si tomás Diez vino Bueno, pero hay gente Que le da placer eso Diez vino ¿Te dan placer? Y hay gente que lo hace Anda a consultar Porque algo mal tenés Y bueno Por supuesto Pero eso no quiere decir Que no consigan el placer A través de ese consumo O sea, volvemos A lo que son las adicciones Claro Las adicciones O sea, la sustancia Que a mí me está generando Lo que yo estoy ingiriendo Lo que yo estoy viviendo Viajar es un placer El viajar es un placer Entonces No se trata de que Porque puede ser Incluso Lo voy a decir Lo más sano Para esa persona Tomarse diez vinos ¿Vos decís? Para esa persona sí Porque si no lo haría Pero te hace mal Físicamente te hace mal Por supuesto Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo pueda ver Que las cosas Que me dan placer No necesariamente Son tan sanas Como yo creo Claro Entonces poder reevaluarlas Desde dónde las hago ¿Y qué es lo que estoy buscando? Hay gente que va al gimnasio Y le da placer No me pasa Hay gente que es enferma del gimnasio Claro Hay gente que es adicta al gimnasio ¿Cómo se llama esa adicción? Yo no me voy a acordar No, no sé Enfermitos Eso tiene problemas en serio Sí, sí, sí No le estaría pasando A la gente de Ni al director Al director no le estaría pasando Y tampoco al sonidista Porque el sonidista prometió Que esta semana arrancaba el gimnasio Y todavía ni A la co-conductora tampoco le pasa Todavía ni O sea, hace como la semana que viene Es verdad Habían dicho que esta semana Arrancaba el gimnasio No, olvidate ¿Qué onda? Libera endorfinas, chicos Cero onda Felicidades ¿Qué le pasó? Le entran al criollo Le da placer más el criollo Que el gimnasio Es que las harinas Son también adictivas Claro La harina te da placer O sea, realmente Mirá, lo que me avisaba La canastita Ya se comió la canastita No hay más harinas Que dan dos criollos Lo voy a comer yo Claro, esas cosas Hay que ser equilibrado Hay que tratar de ser equilibrado Si uno no está pudiendo ser equilibrado en algo Porque se trata de eso El balance Mirá, la botellita de agua El equilibrio Claro Se trata de eso Si yo no estoy pudiendo ser equilibrado En un área de mi vida Bueno, a ver ¿Qué está pasando acá? Claro ¿Qué estoy buscando acá? ¿Qué me está cubriendo? ¿Qué estoy sintiendo con esta persona? ¿Con este alimento? Con esta actividad Con esto que yo estoy haciendo ¿Qué me hace sentir bien? A mí ir a jugar al tenis Me da placer O sea, es una cosa Es una sensación hermosa Me reviene Me da el calor Me estoy a punto de desmayarme Ya estoy llamando a la ambulancia Todo eso Pero cuando termino la clase Cuando quieras yo voy Te miro desde la sombra Con una cerveza Y cualquier cosa Me llevo un botiquín Me llevas el botón Primeros auxilios A mí me da placer Ver a los otros Hacer ejercicio Y me encantó Me encantó Encontré que ahí Es el único ejercicio físico Que me gusta Que lo hago con placer Si voy al gimnasio No me gusta Claro Bueno, cada uno tiene que encontrar Qué le funciona Yo encontré gran placer En salir a caminar Claro Porque a mí no me gusta correr Pero me gusta mucho caminar Caminar A ver, caminar Le metés Le metés Claro No cinco cuadras No, no No solo cinco cuadras Sino que no paseando O sea, haciendo ejercicio Que sea un ejercicio cardiovascular Claro Pero disfruto mucho Me voy a la costanera azul Claro, que está hermoso Disfruto mucho El río Los pajaritos El viento Me pongo música Voy sintiendo O sea, disfruto Claro, claro Sí, después me duele todo Después transpiro Me da calor Me encanta Ya quiero llegar Ya me cansé Sí, sí, sí Pero disfruto mucho Me tomo un taxi para volver Meterme en un gimnasio Hacer cinta No, no, no No puedo Yo no puedo Y hay gente que le encanta Y hay gente que le encanta Y bueno Y cada uno encuentra Su forma de obtener placer En busca de la felicidad En busca de la felicidad Totalmente En busca de la felicidad Todo el tiempo Pero fíjate eso En busca de la felicidad No quiere decir Tener una vida perfecta No, tal cual Según yo creo Que debería ser mi vida Claro Acordate Siempre es una idea Claro De que yo creo Que la felicidad está acá Y la felicidad va a estar Cuando yo consiga todo esto Y créanme que no está ahí Que no Porque yo fui Con todos los objetivos Los conseguí Y no era Y no era ahí Pero yo creo Yo voy trabajando Por un ideal Con una expectativa Con un objetivo Claro Uno va armándose la vida Que no quiere decir No tengamos objetivos Que no quiere decir Que no tengamos metas Que no buscamos Pero siempre sabiendo Desde dónde Y qué es lo que estoy buscando Y qué va a pasar Cuando lo consiga Tal cual Entonces va un poco más Desde ese lugar Sofía, gracias 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 por venir Gracias por charla No, mira Aquí tengo el teléfono 3541-304880 Si estás en busca de la felicidad Sofía Cañona está soltera Lo voy tirando así ¿No? A la pasada Claro Porque ahí Claro O sea, no entendimos nada ¿Algún paciente te tiró onda? Si me tiró onda Alguno no me di cuenta Ah, bien No, soy medio especial Por eso Especial de jamón y queso No me doy cuenta Bueno, está bien Si alguno lo hizo La verdad que Además, como no me di cuenta Tampoco ni les doy cabida Claro, claro Bueno, ahí está el número de teléfono Para invitar a salir a Sofía 304880 Me muero Totalmente Me muero si te invitan a salir Te asesino si me invitan Los convencios venían a terapia En vez de Claro Si salimos El jueves a las 10 de la mañana A ver el consultorio Ese no es el teléfono personal Sino el profesional No te va a atender Si le invitas a salir por ese teléfono Tienes que lograr conseguir el otro teléfono El que no conocemos el número El clandestino El clandestino Bueno Estamos esperando que Dana Castro Tome contacto con nosotros Vamos a ir hablando de dengue Vamos a tener al doctor Luches Sino